La delincuencia no para y hasta los alambres se los llevan en Santo Domingo Oeste. Es el caso de la calle Prolongación Las Palmas del barrio Enriquillo, donde dejaron sin electricidad y teléfono a varias casas y una iglesia católica. Los residentes en Herrera señalan que están cansados de las acciones de los vándalos. Bueno, las autoridades aquí no están cumpliendo, por lo que yo veo hay muchos crímenes, muchos robos. Aquí aparece, uno no puede salir de noche aquí en la calle, porque están los tígeres con armas largas, con un barcote. La policía baja aquí y en realidad no hace nada. Eso es una fechoría que hace daño a la comunidad, porque si estamos oscuros, la delincuencia es más grande. ¿Se sienten ustedes inseguros? Estamos inseguros porque ya que no hicieron eso, no pueden hacer otra cosa peor. Ven con buenos ojos las intervenciones de las autoridades en busca de presuntos delincuentes, como la del pasado viernes en Guajimía y el área conocida como el Pentágono. Piden que se extienda hacia otros barrios de la zona. Está muy bien eso, muy bien. Que sigan haciéndolo para que agarren todos los narcotraficantes. El párroco de la iglesia San Pedro Nolasco, Leonardo de la Cruz, entiende que debe extenderse la vigilancia, pero también ofrecer más oportunidades a la juventud. Algo que provoca, y podemos decirlo así, la delincuencia mucho es la falta de empleo, la empleomanía. Está faltando mucho, entonces los muchachos, los jóvenes mucho no ven salida y tienen que acudir para ganarse, no es que yo lo justifique, pero sí tienen que acudir a algo que está malo y todo por la empleomanía. Susana Flete, Uno Más Uno.